Vámonos hasta el Estado de México contigo, Osvaldo Müller, y un asalto, adelante. ¿Cómo estás, Ana Laura? Buenos días. Hay lugares donde todavía la gente se siente segura o eso cree. Es que ayer por la noche, pues, había clientes dentro de esta tienda, ahorrera ubicada sobre la avenida Dalias, aquí en la unidad habitacional San Rafael, en el municipio de Coacalco. Todos llevaban sus compras de manera normal. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Observe este video. Un par de sujetos armados hasta los dientes con un R15, es decir, un arma larga y un arma tipo escuadra, un arma corta, ingresaron a la tienda, al área de cajas, amagaron a los empleados, también a los clientes, y uno de ellos, pues, bueno, comenzó a sustraer el dinero de seis cajas. Quienes se encontraban en el sitio, sobre todo clientes, pues, al darse cuenta de lo que ocurría, algunos alcanzaron a salir, incluso en las imágenes se observa como una mujer que cargaba a un bebé, pues, lo abraza, se queda debiendo de frente con este asaltante, y finalmente ella entra hacia la tienda por el área de cajas. En tan solo 45 segundos, esta pareja de asaltantes, que aún no han sido identificados, lograron cometer este atraco. Posteriormente, salieron como Juan por su casa, abordaron una motocicleta, y huyeron del sitio sin que lograran ser detenidos. Es decir, se fueron a bordo de esta moto, portando el arma larga, y nadie los vio, nadie sabe dónde están, ni tampoco su identidad. Por lo pronto, ni en el supermercado en Coacalco se está ya tranquilo. Es increíble la imagen que nos estás presentando, Osvaldo Mioler, estábamos platicándolo aquí. No recordábamos un asalto con una imagen de este tipo aquí en México. En Estados Unidos tal vez sí llegan, y pues porque allá también las armas están muy accesibles, pero las armas que traen estos hombres, de verdad que no es cualquier pistolita, son armas largas, son dos personas que asaltan. Oye, ¿y la seguridad de este supermercado? ¿Ni sus luces? No, ¿sabes qué es lo que sucede? Pues son vigilantes, en realidad no están ni armados, muchos de ellos incluso si llegan a tener este gas pimienta ya es bastante, solamente fungen como vigilantes, y pues las imágenes han dado cuenta de este asalto de verdad increíble, increíble que dentro de un supermercado ya ni las personas estén pues seguras, y menos, no te imaginas que vas a llegar al super y va a haber dos sujetos fuertemente armados con un R15, un arma larga, asaltando a todos. Oye, hay niños en los supermercados, digo, uno va con la familia a comprar el super, y estos tipejos, uno de ellos no trae cubrebocas, si no estoy mal, es el de la sudadera blanca, más clarita, porque el otro trae una sudadera gris, ese sí trae un gorro al parecer, y trae el cubrebocas. Ojalá podamos encontrar otra cámara en donde nos dé más a detalle el rostro de estas personas para que puedan ser identificadas, para que las autoridades hagan algo al respecto y que no sucedan este tipo de cosas. Oye, como lo dices, ya ni en el super uno puede andar haciendo las compras a gusto, y mira, así, como dices, Juan, por su casa, vámonos, porque ya se me hizo tarde, ¿verdad? 45 segundos, asaltan ayer este supermercado allí en Coacalco. Y espero que las autoridades, Osvaldo, hagan algo al respecto. Pues sí, se supone que llegaron hacia este sitio, se tiene el reporte, sin embargo, pues bueno, ya cuando llegaron, ya habían oído este par de delincuentes, que de verdad es increíble cómo uno lo piensa y dice, ¿cómo se fueron a bordo de una moto y nadie los vio con este R15? Pues no mide 10 centímetros, al menos son 50, 60 centímetros, y vas en la motocicleta con un arma, pues alguien te tiene que ver. Si hay patrullas, te deben de observar, no puedes huir así nada más. Sí, 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 la verdad es que es increíble, ojalá podamos tener más detalle de la imagen de estos tipos para poder pues dar con su paradero y que las autoridades no se hagan de la vista gorda, porque como bien dices, andar con un R15 en una moto, pues no pasa desapercibido, ¿verdad? Muchísimas gracias, mi querido Osvaldo. Seguimos pendientes, buenos días. Muy buenos días.